Es hijo. Hijo, el segundo de Max. Ahora, ¿cómo está pasando este momento? Es difícil no haber perdido un ser tan querido. Así es. Realmente, a ese me quiero, pero realmente recordar a Magla Rosa, a mi padre, pues es recordar algo que ahora sí lo digo. Fue una persona muy extraordinaria, como padre, como amigo, como primo, como hermano. Y más que todo, con toda esa gente que lo conoció a través de sus virtudes, que fue la música. Es muy importante. Y ahora sí lo digo, que hemos tenido un gran valor. Mi padre nunca nos indujo a decir estas cosas porque siempre fue humilde. Siempre demostró su humildad. Nunca dijo, yo soy esto, yo soy mejor de fulano, que eso está, no, jamás. Es una persona que lo veías disculpando. De repente, con una persona que gana 100, 200 soles barriendo la calle, por decirlo. Lo veías con ese en su santo, dialogando, cantando. De repente, un cumpleaños. Como también lo veías con el alcalde, con grandes empresarios. O sea, él no tenía límite. Era una persona tan humilde que eso le ha demostrado que sea bien considerado. Y por eso yo les digo que hemos tenido una persona muy extraordinaria. ¿Cuántos años dedicándole a la música, creo? 60. Porque él tiene 90, tiene 90. La otra semana cumple 91. Él hace 10 años aproximadamente que dejó la música porque partió mi madre, su pareja partió primero. Ahí dejó a cantar ya. Y él entró a cantar aproximadamente a los 20 años. Entonces, si le restamos 20 menos 10, que no eran cuantos, son 60 años. 60 años. Es una vida prácticamente. Claro. Él ha cantado con... Yo recuerdo mucha gente todavía que ya no es tan tan bien de su época. Pero eso tenía la Lira Guachana, ¿no? Claro, él ha sido socio fundador de la Lira Guachana en el año 36. 36 se fundó la Lira Guachana. Y ya de chiquillo ya cantaba, ya le me... Como nosotros, cualquiera que tenga su voz ya le gustaba la música. ¿Siempre se le puede recorrer a Max? Porque tenía un peculiar a la hora de cantar. Se olvidaba las letras a veces, pero empalmaba rápido y la gente decía, ¿y dónde sacó eso? Tenía una rapidez con la mente. Y mucho lo fastidaba. Porque cuando se olvidaba una letra, ya él le ponía... Si era la A, le ponía la B, pero al toque nuevamente volvía a la A y ya seguía cantando. Sí, es cierto. Son sus anécdotas que él tenía. Bueno, muchas veces los músicos son olvidados en vida, ¿no? Por las autoridades, amigos. Pero a la hora que fallecen, ¿se acuerdan quién fue fulano? ¿Quién fue Macla Rosa? A veces son olvidados. Mira, yo te voy a decir que hoy en estos tiempos no se estila. De repente ustedes como periodistas no lo ven. Pero años anteriores, vamos a hablar de los años 50, 60, 70. Por ejemplo, en el caso de él, siempre lo invitaban para el Día de la Madre, para el Día de tal colegio, el Día de tal club. Y él iba. Y hoy en día, disculpando, invitamos a un amigo para que vaya a una verbera. No va. Porque, disculpando, las cosas han cambiado. Ahora quieren por lo menos el taxi o de repente, pues, por ahí un alito, ¿no? O si no, te lo dicen de frente. Pero en esos tiempos no, con mi padre no existía eso. Él lo invitaba y él iba. O sea, era más la pasión. O sea, y como te voy a repetir, es la humildad que él ha tenido en su ser. Eso es lo que te explicaba, que él iba. Y en base a eso, nosotros tenemos bastantes diplomas. De la época, ustedes son jóvenes, pues yo les voy a decir, Radio Guacho ya no existe, Radio Éxito ya no existe, Radio Oro ya no existe. Todavía se iniciaba Radio Universal en ese tiempo. Se iniciaba Radio Cosmo en ese tiempo, en los años 70. El periódico Asís también, periódico Hoy, me acuerdo bastante de los periódicos. Este club de cultura, como se llama, no me recuerdo ahorita, ahorita me voy a acordar, que le daban su recordatorio, su diploma. Entonces nosotros lo tenemos. Y uno de los últimos recordatorios que tenemos fue el que le dio el alcalde Zurita, hace, cuando estuvo de alcalde, a él y a Gilberto Quirós Cañahueca, que tocaba a los castañuelas. A los dos los premió en la Plaza Dierma por el Día de la Canción Criolla. Ese es el último, el último premio que tenemos, que es del Consejo Provincial, por parte de un alcalde, porque después tiene, pues, por los clubes de acá, como se llama, Leones, Rota, de Tenis, de todos los clubes tiene, porque se sabía ganar. Pero hoy en día no existe eso ya. Ya, por eso yo me pongo a pensar, la nueva generación tendría que bragar bastante para llegar a como llegó mi padre, ¿no? No es porque yo quiera decir que fue bueno, no, no es eso, sino que, la verdad, la verdad que hemos tenido una persona, un huachano, de corazón, que se ganó el corazón de todos los huachanos. Ahora se armó una gran jarana en el centro. Ahí han estado, ha venido el amigo Pesini, Carmona, el doctor Peña, la señora Adela García, Chicho Arana, y otro más, Yorma, que es, sí, que lo llaman, que toca su guitarrita, también. Varios, han estado, han estado dándole, como quien dice, la serenata. Y hoy día también van a regresar. Hoy día van a estar. ¿Por la acción, qué información, cuándo va a ser el entierro, cuándo se va a seguir velando? Este, hasta hoy día, no más. Hoy día y mañana, a las 2 de la tarde, lo estamos llevando a la parroquia, y de ahí al campo centro. ¿El cementerio es ahora? Sí, acá va a ser. ¿El cementerio de Huacho? Sí, acá en Huacho lo vamos a sentar. ¿A qué hora? A las 2 de la tarde, este, de acá lo sacamos. Ok. Y a las 3, y a las 3 de la misa, y ahí ya lo estamos llevando. Ya, te voy a, este, quisiera... ¡Suscríbete al canal!